Recordará usted que hace un par de semanas le informamos que el ayuntamiento, y creo que esa fue una medida interesante, dio marcha atrás a ese proyecto de licitar otra vez las llamadas ventanas ciudadanas, las cámaras de videovigilancia que le permitían a los ciudadanos del municipio de Puebla ver desde sus teléfonos celulares, su calle, su casa, su negocio. Un buen proyecto de la anterior administración que la de Claudia Rivera quiso echar abajo, porque como lo heredó Luis Bank, pues ella tenía que poner su propio sistema. Parte de su gobierno municipal le dijo, hey Claudia, momento, no, no va por ahí el asunto, mejor vamos a revisar cómo se encuentra la tecnología que ya está instalada, y vamos a ver cómo la reactivamos antes de hacer un gasto tecnológico que todavía no tiene el suficiente sustento. Y pararon el tema de la licitación. El caso es que el próximo 15 de junio, la semana entrante, vence una nueva parte del contrato con la empresa que daba el servicio de cámaras de videovigilancia o ventanas ciudadanas, y hasta el momento el ayuntamiento de Puebla todavía no tiene una precisión acerca de cómo va a ser para renovar el contrato con esa empresa, por lo menos hasta el año 2020, para que los ciudadanos recuperen la imagen que daban estas cámaras y que lamentablemente perdieron en la atropellada, en la atrabancada decisión de hace algunas semanas. Al fenecer el próximo contrato, o el contrato que está vigente con Business Resources Solutions, se garantice que las ventanas se van a seguir visualizando. Se está ya afinando cómo va a ser la licitación con la que cerraremos el año, mientras se abre este proceso de discusión, que se garantice al 100% que el servicio siga brindando, como se venía brindando hasta el 15 de octubre cuando nosotros llegamos. El contrato vence en la segunda quincena de junio, no existe la posibilidad de que se le amplíe el mismo proveedor, no quiere decir que no pueda competir.